Esoterismo Ayuda Espiritual O como decimos la brujería egipcia, es una forma muy antigua de brujería y es también conocido como Kametim o Neterin. Se practica desde la era precristiana. Se cree que la brujería egipcia es la primera forma de brujería practicada y que todas las otras brujerías se han derivado de esta. Esto era un renacimiento de la religión egipcia antigua y siguió adorando ídolos y deidades. Los practicantes de la brujería egipcia, en general, alaban y rezan a los ídolos o dioses y diosas que tienen pocas formas, que incluye la triple diosa de la luna menguante, creciente y llena, el dios con cuernos del sol, la muerte y toda la vida animal. Los practicantes también tienen congregaciones en forma de templos o covens. Los templos y los covens son básicamente lugares donde uno puede aprender más sobre la brujería egipcia, practicar y dominarla. La luna juega un papel muy importante en la brujería egipcia y, por lo tanto, la mayoría de los festivales se celebran según los ciclos de la luna durante todo el año y se conoce como esvats o celebraciones de la luna. Las brujas egipcias tienden a lanzar más hechizos durante las estaciones de invierno o ciclos de la luna llena, por lo que se cree que durante las primeras horas del 30 de octubre a primera noche de noviembre, las brujas pueden obtener las energías más poderosas, por lo tanto, es considerado como el periodo más auspicioso en la brujería egipcia. La herramienta principal que los practicantes egipcios de la brujería utilizan para la magia del molde es un cuchillo, o según lo descrito por ellos, como el átame o la lámina sagrada. Otra herramienta que utilizan es un tazón de agua, que se utiliza para representar el elemento del agua y sus propiedades como la regeneración, la emoción y la limpieza. El atame es primero cargado con la energía de su dueño y luego usado para crear dibujos sagrados en la tierra donde la energía del dueño, y se reúne para hacer que el hechizo funcione. Algunas otras herramientas de renombre utilizadas por ellos son los que representan los otros elementos de la naturaleza, como el fuego, el aire y la tierra. Las brujas egipcias también han incorporado el uso del escarabajo en la práctica de hechizos y del lanzamiento, porque se cree que el escarabajo es un símbolo de éxito y símbolo de la continuación de la vida a través del renacimiento. Se dice que si alguien lleva un escarabajo como un amuleto o talismán, entonces esa persona sería capaz de superar todas las dificultades en el camino de su éxito. La brujería egipcia practica el lanzamiento de muchos tipos diferentes de hechizos, como hechizo de amor, protección, suerte, dinero y eliminación de maldición. La diferencia de la brujería egipcia es que primero se entiende el problema y luego se decide un hechizo. Una vez que un hechizo ha sido decidido, entonces se diseña según las necesidades del individuo. Al diseñar el hechizo, pocas cosas como el nombre y la fecha de nacimiento se consideran, ya que se utilizan también tela, pelo o incluso lágrimas u orina. Entonces, la bruja esperaría el periodo específico del ciclo de luna y cuando el tiempo fuera correcto, el hechizo sería lanzado. Después de realizar el ritual, se alabará y orará a la deidad específica, dios o diosa. Una vez que se ha realizado el lanzamiento, el material utilizado se convertirá en un talismán o en un amuleto y luego necesita ser usado por el individuo. A veces, al final del lanzamiento de hechizos, el material usado también se convierte en partes que necesitan ser consumidos o rociados por el individuo. Por lo tanto, esto da un resultado más rápido para el hechizo lanzado. Mirando este aspecto de realizar un ritual y lanzar un hechizo, uno puede muy bien identificar que un hechizo egipcio es mucho más poderoso. Por lo tanto, uno puede asegurarse de que el hechizo seguramente daría un rápido y duradero resultado. La brujería egipcia es una de las muchas tradiciones del paganismo y obtuvo sus creencias de las religiones precristianas, de las cuales la brujería egipcia es una de ellas. Se dice que la magia egipcia es la madre de toda la magia y que todas las demás formas de magia derivan de ella. Se ha practicado desde la antigüedad egipcia y ha conservado gran parte de las antiguas tradiciones mágicas, a diferencia de los huicanos, que son formas bastante nuevas de brujería. Las tradiciones mágicas egipcias se han transmitido a través de cientos de generaciones, a veces en forma escrita y otras en forma oral. Pues bien amigos, esto sería todo. Esa fue una breve explicación de lo que es la brujería egipcia. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis directos. Si les ha gustado este video amigos, les pido de favor que me regalen su me gusta, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal. Esto me ayuda bastante para que yo pueda continuar con esta labor, de seguir regalando mi conocimiento, mi experiencia en torno al esoterismo y yo ciencias ocultas con ustedes. Sin más los dejo y nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. ¡Suscríbete 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 y sígueme en mis redes.